20 años después de la llegada de la primera generación, aterriza la cuarta del Zafira Life, una versión centrada en el traslado de pasajeros que ha dejado de ser una simple furgoneta para convertirse en un auténtico monovolumen. Un vehículo que se hace hasta divertido de conducir gracias a la incorporación de elementos que le hacen ser todo un auténtico aventurero. En pantalla tenéis la carrocería M, la segunda longitud más espaciosa del modelo con 4,95 metros de largo y en este caso ocho asientos. Esta versión ofrece una distancia entre ejes de 3,28 metros, lo que repercute en un mayor espacio para los pasajeros traseros. Ofrece un interior versátil, alto confort y sofisticados sistemas de asistencia, información y entretenimiento. Una cámara y un radar monitorean la parte delantera del vehículo. El sistema reconoce a los peatones que cruzan la carretera y puede llevar a cabo maniobras de frenado automático a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. El control de crucero semi-adaptativo ajusta la velocidad a la del vehículo que circula adelante. Se desacelera automáticamente y puede reducir la velocidad hasta los 20 kilómetros por hora si fuera necesario. La asistencia de mantenimiento de carril y la alerta por somnolencia alertan a los conductores si han pasado demasiado tiempo al volante. La pantalla táctil de 7 pulgadas incorpora sistemas multimedia con integración del teléfono móvil a través de Apple CarPlay y Android Auto. Estéticamente sus proporciones son muy equilibradas, prevalecen los voladizos cortos y el frontal típico de Opel. Equipa techo panorámico de dos piezas y la posibilidad de abrir la luneta del portón trasero. En comparación con la competencia, el Opel Zafira Life cuenta con un portón más grande y un acceso más fácil para la carga-descarga. Tiene una altura de 1,90, lo que permite acceder sin problemas a garajes subterráneos. Bajo el capó, esta unidad de test da cabida a un motor diésel 2.0 con una potencia de 150 caballos. Está asociada a una caja de cambios manual de seis relaciones. Su entrega de potencia es muy buena a la altura de cualquier turismo y acelera de 0 a 100 en menos de 9 segundos. Nuestro Zafira Life es un modelo aventurero porque incorpora el sistema de control de tracción Opel IntelliGrip, una opción que garantiza la garra necesario para cada tipo de superficie y situación. Dependiendo de estos dos aspectos, podremos seleccionar el modo apropiado a través del mando giratorio. La electrónica adapta inmediatamente la distribución del para las ruedas delanteras y la configuración del ESP. Podemos elegir entre cinco modos, normal, nieve, barro, arena y ESP desconectado. Tanto los neumáticos delanteros como los traseros son tipo All Weather de 215 milímetros de ancho, 60% de perfil e índice de velocidad H con índice de carga 104.